El sol casi se pone arriba nuestro Dos pecados enfrentados y por eso Será la luz capaz de iluminarlo todo La luz se la consumirá aquel demonio El sol casi se pone arriba nuestro Dos pecados enfrentados y por eso Será la luz capaz de iluminarlo todo La luz se la consumirá aquel demonio Estuve aislado, encerrado, pero ahora vuelvo con todo el poder El pasado pisado, esto está ganado Hoy volví a ser quien yo solía ser El mandamiento, el número uno El más temido, está de seguro El poder del rey, a eso le temes El hijo mayor que del infierno viene Parece no estás entendiendo No tienes chance en este encuentro Todo salto tengo, me pongo violento No hay luz que me apague, escanor, yo lo siento No hay chance de algún escanor Aunque me traigas un dios Mediodía o noche no pongo reproches Y sabes que soy ganador Se fueron mis emociones para que las quiero Ya no soy un pecado, soy un mandamiento Sé que ahora todos están asustados Porque todos tienen miedo a Meliodas modo asalto El sol casi se pone arriba nuestro Los pecados enfrentados y por eso Será la luz capaz de iluminarlo todo La luz se la consumirá aquel demonio En su mente te has vuelto muchacho Con todas las fuerzas que en mi brazo os cargo El sol ahora muy fuerte brillando Por eso no hay rival que enfrentes tu mano Un poder casi inexplicable Una fuerza de Dios inigualable Si me has visto débil de noche lo juro De día imparable lo sabes seguro Ni insolente no estás a mi altura Mirá lo imponente de esta figura De verdad lamento deba ser así Lo más fuerte pecado ha llegado a este ring Debo admitirte que estoy muy contento Y aunque te moleste me liodas lo siento Estoy feliz en lo que a mi compete Ahora queda claro el pecado más fuerte A gracias cuando alguien que nos protege El golpe más letal ahora te viene Cuando el sol se ponga justo arriba Un placer capitán termina la partida Orgulloso león eso es lo que soy De noche más frágil de día un campeón Sé que tu orgullo queda aplastado Porque al final un demonio cayó frente a un simple humano El sol casi se pone arriba nuestro Dos pecados enfrentados y por eso Será la luz capaz de iluminarlo todo La luz se la consumirá aquel demonio El sol casi se pone arriba nuestro Dos pecados enfrentados y por eso Será la luz capaz de iluminarlo todo La luz se la consumirá aquel demonio El sol casi se pone arriba nuestro Dos pecados enfrentados y por eso Será la luz capaz de iluminarlo todo La luz se la consumirá aquel demonio El sol casi se pone arriba nuestro